¡Un ajedrez! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡La silla! ¡Ha sido una silla, eh! ¡Wow! ¡Un Estradivarius! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Las estas cosas son buenas recuerdos! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Es tu viejo piano! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si aún está en tune! Oh, ¿y esas copas? Un hombre de mis gustos refinados aprecia a estas batas. ¿Pero dónde es? Hostia, me quemo con la vela, tío. ¿Pero dónde es? ¿Por aquí? ¡Mei! ¡Hay un flujo aquí! ¡No! ¡No! ¡No te puedes enganchar! ¡No te puedes enganchar! ¡Excelente! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Alguien guarda las portas! Tía, chulo ¿Qué es esa máquina? ¡El escudo, el escudo! Es como algún tipo de acordeo La música parece que hace el Bani Venga, matamos ¡Qué guapo! Venga, saltamos Me da igual ¿Para la derecha o la izquierda? Bueno, para la izquierda, que estamos aquí Vale, aquí ya nada No, no, vale Vale, vale, vale no sé la que llegaba vale, ya está ya está, ya está ya puedes hay un salto que cuesta, es más largo me parece sigamos ahora mucho es que está grabando la derecha ha sido por el mismo no, tienes que ir por el otro hey, get to the other one oh, eh pues oh, 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 oh oh, 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 Isabela Oh, 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 oh. Fluffy clouds. Rays of light. Organs. I guess we must be in heaven. There's even an orchestra pit. Yeah, but where's the orchestra? Hello? Anybody there? Da-da-da-da. Da-da-da-da. They must have gone home for the day. Let's just cancel the whole thing. No, 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 Mei. You have to bring the orchestra to your concert. But, they have been kidnapped. Look, over there. Look, look, look. Kidnapped by the devils. Devils? In heaven? Oh, yeah. Makes total sense. Right, huh? Exactly. But now, you have to go and save the orchestra. Go? How? Now, we all walk on clouds. Aha! Yeah! Now you can. Go, go, go! Hey, Cody! You see these notes floating around? Yeah! Find out more! Oh, yeah, this. I'm flying. Like an angel in heaven. Ah! O? ¿Qué es eso que es? Ah! No puedo pasar. Ah! Oh! Oh! I get fired! La mini de la meditación ¿Ya ha saltado? ¿Y cómo se entra? Por ahí no Con las notas Hay que ir cogiendo las notas del aire Y se va rellenando de arriba Vamos a coger Pasando por al lado de ella Falta una, ¿ya la tienes? Voy Que aquí ya se van de otro lado, ¿no? Hasta aquí arriba Ahí está Ah, sí ¡Ey! ¡Yo! ¡Dévolos! ¿Dónde está la orquesta? ¡No los encontrarás! Sí, lo harás No, no, espera Mira Están escondidos en la fogo ¡No vas a tener las notas! ¡A volar! Se ha dicho Supongo O las nubes Cierra la nubes para que lloren ¡Ey! ¿No? Hostia, esto es chungo, ¿no? ¿Ves alguno, tú? No No ¿No se me ha cajado la nube? ¿Dónde los nubes escondían esos esquinas? Debe ser algo en la fogo ¡Cakuias! ¡Bebe! ¡Carajo! ¡Ay! Tengo la llave Aquí está el otro ¿Dónde? Sí, ahí, hay que hacer que yo Que se ponga una nube ahí ¿Las mueves tú? ¿Cómo han movido las nubes? Sí, he ido corrando por rastos a uno y he visto una ahí, luego abajo Ah, colabó con el cante No creo Si, claro Pero si no, ¿cómo se mueven? Yo lo único que hago es que lloren Yo no puedo moverla ¿Tiene la trampilla aquí? ¿Dónde está la trampilla? Vale, vale Aquí no lo vais a ir en el suelo Ah, ahí está la trampilla aquí Ah, ahí está la pequeña Ah, ahí está el gran Ven, ven aquí a la puerta Hostia, son ropa solo, tío Pantan más ¿Qué saben? Que no lo está queriendo Oh, ¿y aquí qué hay? Anda, qué guapo Oh, qué ataca. Quiero mantenerlo. ¿Puedo mantenerlo? Oh, te pones a acariciar un bicho de estos, tío Oh, tú eres tan cute, ¿no? Sí, tú eres. ¿Están esas chimeras? De izquierda, ¿no? Falta una nota Oh, ¿de aquí abajo qué hay? Oh, mira. ¿De aquí? Pandereta, pandereta. ¡Valleybol! ¡Hey, Cody! ¡Abajo! Espérate que pongo tormenta Hostia Toma ¿Dónde estás? Juntito Vale, voy ¿Dónde estás? Juntito No No hay sombra No hay sombra del balón Ah, sí. Vale. ¡Ostras! ¡Oh! No ¡No! ¡Qué fracaso! A ver, pero ¿para qué tiene esta pelota? No da tiempo, tío ¡¡Oh! ¡Ah, mierda! ¡¿Y con cuál se revuelta?! ¡¿Con el X?! ¡Bobre! Bueno, muy buena, muy buena, eh, un gol directo. Espérate, que no te he pasado lo del caracol, eh. Ya, ya. Algo, no, con tres balones, algunos deberían entrar. Qué mal. A ver, a ver, a ver. Esta la he dejado una mesa. Ahí está, ya la veo, voy. No, 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 no. Uh, Devils, sí. Tenemos que borrar esa orquesta que se colocó ahí. Nunca nos dejarán salir. Están huifosos, eh, 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 eh. Ok, eso es amical. Llevamos esas chicas. Eh. El que llevan, llevan Llevan como una vela Me la han quitado Tengo una Hostia, me la han quitado Uy, que lladre Por aquí ¿Qué puede ser Harry Potter? ¡Ah, tío! Esto es una mierda ¿No se acaban los bichos? Vale, ya tengo una puesta Tengo yo la llave Me la han quitado otra vez Me la han quitado tres veces La vuelvo a tener yo Baja con el impulso, rápido Listo Qué buena Imagina que se los comen Ahora Que son tres, ¿no? Falta el maestro Era el libro Mi rollo a Iron Man este mola No, ya está Mira, qué oscuridad Que se ve allí Por fondo Se ve como un humo negro No, mira donde mi cámara ¿Con trompetas? Es bastante imprescindible, ¿no? Nunca he cantado con un grupo tan grande como este antes No te preocupes Se va a estar bien No, no, no No, no No, no, no No, no, no No una audiencia ¿Quieres la terapia o no? Hey, eso es blackmail No, es terapia Ahora, vay y ¡A una audiencia! Lo he entendido, chico ¿Estás en un grupo? ¿Estás en un equipo ahora? Sí, lo que es Ahora, vamos a tener esa audiencia Oh, qué es esto Oh, qué es esto Oh, guau Look at these You were really the best with Rose And look at how she loves being with her mom Oh, qué Oh, qué Stron Stron Trackrunner Ojo Stron ¿Esa música? Hostia Uff Qué bueno Aquí vamos a repetir, creo ¿Qué tengo que hacer ahí? Mira que la ropa Hostia No, de la menta Qué bueno Uuuuh 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 Esto es jolado Que difícil que es Ay Me he comido uno Hostia La música mola ¿Y esa música? ¿Y esa musica? ¿Qué? Madre mía Uuuuh Me he tomado todo el tío See you later, man Juegazo 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 Apenas Más rápido que el viento No puede ser me va a ganar No, tío Como todo Mierda Otro juego, ¿no? Adiós Está guapa la gente No, por ahí arriba se puede subir Supongo que luego, al final Los juegos que te salen Son los que has descubierto, ¿no? Oh, ¿qué es esto? Unos cobetes Qué bonito Cartas de amor aquí, mira Las cartas de amor Mira qué hago Mira qué hago Mira qué hago desde aquí Mira, te dejo Te queda uno Hay que no sé dónde está ¿Cómo subí ahí? Con los cajones Hay unos cajones Que tienen unos cojines Ah, son cojines Aquí están las cartas de amor Y vamos a salir con un bang Se escribió el Cody A la May Hostia, por aquí se puede ir Bueno, no, mira este ¿Y aquí dónde vamos? ¿Y a dónde hemos venido? Hostia, que hay aquí Un simón, dice Oh No, no, me asco en estos All right, vamos a ver cómo más le voy Es un juego, ¿no? Sí, sí Para verle Bueno, no es juego para los dos Vamos a probarlo Oh, ¿qué son estas cosas? Me sorprende si puedo apagar mi escena ¿Dónde estaba? Algo, ¿qué tal que se puede encender? ¡Hola, niña! ¡Vamos por el público! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Ey, buddy! ¡Opera aquí! ¿Qué tal? ¿Puedes dejarnos entrar? ¡Pero desculpe, niños! ¡No, niñas! ¡No, niñan! ¡Somos pequeños y... ¡Suscríbete! ¡No, niñan! ¡No, niñan! ¡No, niñan! ¡Están conmigo! ¡Dr. Akeem, mi hermano! ¡Están conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Están mis clientes! ¡Vamos! ¡Pero desculpe! ¡Bienvenido al club! ¡Enfríjate la noche! ¡El VIP está saliendo! ¡No eres tan malo, ¿no? ¿Eh? 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 ¡¿Eh? ¡¿Qué es esto?! ¡Ostia! ¡Ostia, que la copa estrella! ¡Es en Darko Iris! ¡Es el Mario Kart! ¡Oh, ostia! ¡Pues nos tenemos que tirar por ahí! ¡Buah! ¡Esto es la vista! ¡La vista! ¡La vista! ¿Eh? ¡Ey! ¡Esto lugar se me ha caído! ahora me trae el Dr. Jaqin no hagas el nekin que no hagas lo de las curvas es muy difícil esto ya, dios mira, la vista no te da algo y tu con el pantallete que te ve ahí no llega tío que asco yo me ha salvado 500 veces este bueno, supongo que estoy todavía en la boca tengo que esperar a ti cuidado al final vale, cae el dr. Jaqin esto es un hueco eh Oh mira la bola de discoteca No quiero salir de aquí ya Está muy chulo pero ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Adiós! ¿Es eso una disco ball? Uh, hello, ¡parte time! ¿Qué me pasa? Estoy perdiendo la facultad ya Y tú vas a ir peleándote Hombre, claro, es que la pared Mírala Espérate, ya te voy a pegar la pared hasta que vuelva al otro lado No puedo Ahí, ahora Vale, estaba intentando hacerlo de otra manera Mira, para que no soy el único que me pasa alguna cosa Voy a ir peleándote Uy, uy Tropezo, tropezo Siento, no, no había margen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? Dos a la vez Dos a la vez No, sí Nos arroian aguantar ¡Oh, Dios! Cuidado que quieran buscar la bola ¡Qué choco, tío! Esta gente, todas las ideas que han tenido, se han metido, ¿no? No se han dejado nada, vamos Total libertad Han dicho yo quiero hacer esto venga, se lo metemos, da igual, tú tranquilo es una locura pero no, no, está muy bien está muy bien, tío no, no, claro van a hacer siempre lo mismo no, no, pero creo que no se han dejado nada, tío que le han dicho, descartamos esta idea te puedes saltar, eh te puedes saltar, eh te tome la bola esa ¡está más rápido! ¡parte, corte, Cody! ¡mueve esas piernas! ¡se va a correr! ¡la vida, la vida, la vida! ¡se nos va 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 la vida! ¡vamos juntos! ¡hostia, vamos ya, tío! no se entiende nada, tío no se entiende lo gráfico ¿cómo que no? entiende todo perfectamente ¡oh, esto es genial! ¡está por el público, eh! ¡está por el público, eh! ¡hola, mira cómo vamos brillando! ¡fuf! ¡hey, May! ¿estás viendo en manos de la historia de la locura de la locura de mi vida? ¿está por el público? ¿qué es esto? ¡uh, Dios mío! otra lucecita, tío ¡oh, bien! ¿vejas de esa gente, May? ¡Sí! ¡Esto es emocionante! ¡Ey! ¡Nos hicimos nada! ¿Por qué ponemos música? ¡Ruby! ¡Vamos! ¡Vamos, Glow! ¡Vamos, Glow! ¡Dance conmigo! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¡Vamos, Glow Sticks! ¡Hey! ¡Cody! ¡Me! ¡Playa música! ¡Hazle dancer! ¡Para que lo harán si te dejes el piso de danza! ¡Sí, hombre! ¡Seriamente! Creo que te asustan a ellos. ¡No esperes, bebé! ¡Estoy matando! ¿No ves mis giras? ¡Oh, por favor, parla! ¡Oh, por favor, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Mas movimientos son tan buenos! ¡Mira esto! ¡Verdad! 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 ¡Pero! ¡Para hacer la audiencia danza! ¡Tienes que tocar la música! ¡Para la audiencia al piso! ¡Vamos, DJ Baby! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a descubrir este DJ! ¡No me acuerdo! ¿Eres tú o yo o los dos? ¡El de la cocina! ¡El de cocina! El de la cocina. ¡El de la cocina! ¡El... al de la cocina. ¡El... al de la cocina, el cook y el... al de la cocina! ¡Legable! ¡Estamos en realidad muy bien! ¡Estamos fuera de vuelta! ¡Sí! ¡Vamos a hacer esto! ¡Eso es correcto! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ha puesto una bache y ahora tenemos que volver! ¡Wow! ¡El Frag es realmente amable! ¡Maybe esto debería ser nuestro nuevo día, Cody! ¡Ladies y gentlemen! ¡D.J. Cody y MC May! ¡Sí! ¡Hmmm! ¡Hm! 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 ¡The audience is on the love and ready for your cut! ¡Hm! ¡Let's go! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Hm! ¡Nos000 es! ¡Hm! No, no lo llevamos directamente. No, aquí tenemos otra cosa. Que esta gente disfrute todavía mal, ¿sabes? Los palitos saliendo. No entiendo nada, ¿lo asusto se puede ir? No entiendo nada, ¿lo asusto se puede ir? ¿Cómo tiras? ¡Rápido! Pues me pillan los turbos. ¡Oh, oh! 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 ¡Esto es increíble! ¡Ah, absolutamente increíble! Ya pieza terapia. le está haciendo este sentido de este la pieza terapia hecho más lo que hace eso debe ser cosas online ¡Ah! Ha ha! Oh, gosh. Look at them. Yeah, look at that audience. They're excited. Yeah, so am I. Are you ready for your performance, May? Uh, um... Are we still missing something? No, we got everything we need. It's show time, baby. Woo! No! 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 You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just, uh, just think of them all in their underwear. Yes. That would make you relax. Got it. Let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May. Break a leg. I can't do this. I can't do it. May. It doesn't have to be perfect, you know. Yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No. Just seeing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Uh-huh. Yes. Yes, yes. That's it. Yes, yes. That's impressive. What's it? Yes, yes. Yes, yes, yes. refleja bien hace un efecto no te hace un efecto raro en el espejo no te se hace ahora ahora a la derecha por lo hace mejor que ciberpunk el reflejo del personaje ya ve chulo no se ve si no paso por ahí la pantalla de carga eso que hacen que van por entre las grietas sabes ahora yo a esto este gesto es el final casi casi ya que vamos en los siguitos tío es que no me da el galón no sé que me la hayan cambiado un puesto de la caja al revés que no sea una guayout y tengamos que decidir luego al final con quien se queda el niño que es capaz de ver el que ha ganado más juegos pues entonces estoy jodido ya no me jodido que bueno que bueno ¡Hola, chicos! Ah, mira, arriba y en la ronda me enseñan. ¿Esto lo cambian de color? Si, el mismo se apagan, ¿no? ¡Qué guapo el libro! ¡Hostia! ¡Se va de casa la niña! Se va a marcar un del revés. Va a ver el concierto ahí. Va a ver a la niña y a eso más en el fondo. ¿Eh? ¡Qué guapo! ¡Qué va a tirarla! ¡Ahí está la mierda! No sé, al final este, ¿eh? ¡Que se va! ¡Ahí he encontrado tu canción favorita. Puedes escucharla cuando te sientes mejor. Te amo, mamá. Sé que puedes. Sé que puedes. Sé que puedes. ¿No? ¿No? ¡Oh, que nada de todo! ¡No! 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 ¡Maisaje aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese va a ir a ser el Hakim ahora! ¡Oh! Tiene que apretar, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Mira los ojos! ¡Look at them! ¡So beautiful! ¡Oh! ¡Love! ¡Heals! ¡All! ¡Adiós! ¡Pero dame a la niña! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Qué! ¡No! 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 ¡Rose! ¡Cody! ¡Me! ¡Me ha funcionado! ¡Sí! ¡Estamos de vuelta! ¿Dónde está Rose? No lo sé. Dicen que nos cruzan los de la way out y nos... ...en el camino. El mandril. Y con el elefante tenemos un asunto pendiente. Hay que arreglarlo. Se ha ido de casa. Lo siento que lo hice para ti. Sé cómo hacer todo bien de nuevo. Todo lo que tienes que hacer es parar de luchar. Sé que no soy una hija perfecta. Espera, ¿qué? Lo siento que no me gusta limpiar mis ojos. Lo siento que leo libros después de la cama. Lo siento que no me meto mis jugos donde deberían estar. Lo siento que es mi culpa que quieres divorciar. Lo siento que no me gusta. Lo siento que no me gusta. Lo siento. Lo siento que no me gusta. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Te amo, padre. P.S. Tienen mi dinero de pocket para comprar un ticket de bus. No te preocupes. He sacado un sándwich y un lollipop. Oh no. Rose. Rose. Sweetie. I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It, it isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey, listen. Whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Come here. Where did you find this? We found it at school. In a trash can. Oh. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Okay. So, Rose. If your mom had to fight an aggressive squirrel double her size. What do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with you. Oh, Rose. I used to think you were completely irrational. But I... You make no sense now. You make no sense now. Mejor que entre dos cien. Colaboración. A ver si pone quién es el... El hacking. La voz del hacking. Misión, como tú puedes oír perdón. Y siquiera una vez más cuidado. Si, en el principio sí, hasta la semana pasa. Va a descaruencia. Tiene resobreidad. Tiene resobreidad. Hi. Mi compadre. From the car, mi budo mamma me. hoy me dice el goti Joseph Valderrama es la misma voz el goti también el goti también y el fares entonces ahí sigues el fares, el de los movimientos del libro no 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 es que no escatima en en animaciones es del Líbano, sí pero no no es del Líbano Wikipedia ponía que era del Líbano también ponía el soporte de Europa, de la Unión Europea, alguna subvención, alguna cosa que habrán tenido mira mira, Fares ah, el hijo Diction Babies mira, estos son todos los que le han faltado a Cyberpunk mira los de Quality Verification mira todos los que tienen testers una vez madre mía aquí por dos, claro, porque tienen que jugarlo a dos No son pocos testers Ha salido bien el juego Las localizaciones No ha quedado claro que han quedado juntos Los de estos De hecho, no sé lo que pase Los cinco Españoles solo hay dos Los cinco, José y Alejandro Y Jesús Ah, mira, no, hay otra ahí abajo Lengüística 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 Hay gente Lengüística Lengüístice ¡Gracias! Amén. Amén.